Y de su lado el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, cree que es positivo el anuncio hecho por el presidente electo Luis Abinader sobre que incluirá a dos millones de dominicanos en el Seguro Familiar de Salud con los ahorros de las instituciones del Estado que serán fusionadas. El dirigente sindical dijo que con la medida los trabajadores informales y los sectores de menos ingresos tendrán acceso al seguro. Los gobiernos, poco a poco, comenzando por Hipólito Mejía, que fue cuando la ley se aprobó, continuando por Leonardo Fernández, Danilo Medina, todos han ido, paulatinamente, incorporando personas al sistema de seguridad social. Hay que decir, hay que decir, que la acción anunciada por el presidente es muy importante porque puede tocar a una parte de la población que hasta ahora es la más excluida. Se trata de los trabajadores informales. Se recuerda que el presidente electo también anunció que a partir de diciembre de este año el 100% de los dominicanos tendrán acceso a los servicios de salud.